Me encuentro en la Comuna de Villarrica para informarles que hoy, 14 de diciembre, nuestro país fue testigo de uno de los eventos naturales más importantes y más grandiosos que puede ver el ser humano. Les hablo del eclipse total de sol, fenómeno natural que pudo ser visto a lo largo de todo Chile con diferentes porcentajes de visibilidad. Pero es acá, en la región de la Araucanía, en donde se tenía pronosticado que esta penumbra solar se iba a ver en su 100%. Pero para ir contextualizando un poco con respecto a lo que ha sido nuestra jornada de estadía acá en la Comuna de Villarrica, queremos comenzar por el día de ayer domingo, día en el que un alto número de residentes y turistas llegó hasta la costanera para poder disfrutar de este paisaje, disfrutar del agua, tomar alguna fotografía de este paisaje que nos entrega la zona sur de nuestro país y también de alitarse de la artesanía y todos los trabajos que se realizan acá en esta comuna. Sin embargo, estos trabajos que se han realizado por parte de las autoridades se llevaron en la práctica de manera eficaz hay un alto número de carteles solicitando el uso obligatorio de las mascarillas por parte de las personas y también se instalaron tanques con agua y jabón para que las personas pudieran higienizar sus manos. Con respecto a los restaurantes que están funcionando, recordarles que Villarrica hace poco entró a su fase 3, así que de alguna manera este foro ha aumentado por parte de las personas que llegan a delitarse de los platos y las comidas que tienen acá en la comuna, pero también estos recintos solicitaron de forma correcta el uso obligatorio de las mascarillas y el aforo máximo permitido por las autoridades pertinentes. Un panorama perfecto por las personas que llegaron acá, todos felices, alegres y de alguna manera haciendo la previa para lo que podía ser el eclipse que se iba a ver hoy 14 de julio. Sin embargo, el panorama se cambió de manera drásticamente ya que hoy en la madrugada se precipitaron una gran cantidad de lluvias acá, de nubes, el panorama se volvió un poco más oscuro para las personas que habían llegado a deleitarse y a poder disfrutar de este paisaje y este fenómeno natural. Pero eso no fue impedimento para que las personas no acudieran desde temprano hasta la costanera de Villarrica portando sus respectivos paraguas, sus chaquetas y todos los implementos necesarios para poder evitar mojarse por esta lluvina constante y abundante que afectó y que empañó de alguna manera el fenómeno natural. Pero los queremos invitar a ver algunas intervenciones que pudimos tener de las personas que llegaron hasta Villarrica para poder apreciar este fenómeno natural. Hay algunos que llegaron de Santiago, de Concepción, de Iquique, diferentes partes y hay otras personas también que vieron este fenómeno natural por primera vez y algunos que ya se repiten el plato porque pudieron verlo, este fenómeno natural, en julio del 2019. Los invitamos a ver estas intervenciones. Muy bonito, muy bueno, aunque quede con gusto a poco porque el año pasado tuve la oportunidad de verlo en la Serena y fue maravilloso y esperaba lo mismo para esto, pero bueno, así es la naturaleza, no tiene dueño, se manda sola. Fue lo que fuera. Súper entretenido, pensamos que eso iba a haber más, pero estuvimos en Pucón e igual lo vimos y vimos cómo se oscureció todo, fue bacán. Era como una meta que tenía desde chico, porque desde chico que tengo así como una, no sé, una obsesión por lo de eclips y todas las cosas así como cósmicas y se me dio la oportunidad acá, pues se supone que yo iba a Licanray, pero me quedé acá en Villarrica pensando de que tal vez se iban a correr las nubes, pero me parece que no, en Licanray de hecho creo que se iba más claro, pero fue genial la verdad, fue un momento genial. Muy bonito porque nunca había visto cómo se oscurecía tanto, he visto solamente un eclipse, pero ese no se oscureció tanto, ese se oscureció mucho. ¿Te molestó de que no se haya podido ver el sol o quedás feliz con lo que viste? No, quedó feliz con lo que vi, fue hermoso lo que vi, nunca había visto uno tan bonito. Estas fueron las palabras que nos entregaron en nuestro medio a las personas que llegaron a visitar la comuna de Villarrica para poder deleitarse este fenómeno natural, oscuridad que duró entre dos minutos a casi tres minutos acá en la comuna de Villarrica y que oscureció toda la región de la Araucanía. Queremos destacar que si bien el sol no se pudo ver en su esplendor como se tenía pensado, queremos hacer una mención ya que si comparamos este fenómeno con lo visto en Serena del año pasado, este sí fue una oscuridad total, ya que las nubes hicieron que no se viera ningún rayo de luz, nada por el estilo. A diferencia de lo que pasó en Serena, porque a pesar de la oscuridad sí se pudo ver en algunos sectores como llegaban algunos rayos de luz a lo lejos, sin embargo acá en la comuna de Villarrica la oscuridad fue total. Por eso que los queremos invitar el breve relato que pude hacer de los minutos y de los segundos previos a la oscuridad total en la comuna de Villarrica. Nos encontramos en Villarrica y cuando son cerca de la una de la tarde con dos minutos vemos que ya el eclipse alcanzó su punto total. La oscuridad ha apoderado de la comuna de Villarrica y de varias zonas de la región de la Araucanía. Lamentablemente, dadas las precipitaciones que hubieron, la neblina, las nubes, el fenómeno no se pudo ver directamente desde el sol, pero ya las personas, los ciudadanos comienzan a ver este fenómeno natural desde las calles con una oscuridad total. Ese era el registro de lo que vieron las personas que estaban acá en la comuna de Villarrica de la oscuridad total. Oscuridad que hizo que los postes de luz se encendieran dada la baja luz que tenían las calles, pero sin embargo fue un fenómeno que fue visto por todos los residentes y los turistas que llegaron hasta acá, hasta la comuna de Villarrica. Hace unos días atrás nos contactamos y le mostramos una entrevista que se realizó al astrónomo Jaime Giannelloni, quien comentaba algunas intervenciones con respecto a lo que sería este eclipse para Chile. Nos contactamos con él, quien se trasladó hacia la costa y expresó algunas palabras que nos entregó a nuestro medio manifestándose emocionado por haber podido lograr con su equipo de trabajo lograr captar alguna fotografía de este fenómeno natural. Un evento fabuloso. De una emoción de manera exuberante. Aquí la naturaleza cambió y ocurrieron distintos tipos de eventos y nuestro grupo Eclipse Aventura cumplió la misión. A pesar de estar nublado, a pesar de estar con lloviznas, pudimos sacar una foto, una foto de eclipse total. Y eso nos llena de orgullo. Ese era nuestro principal propósito. Este fue el segundo fenómeno natural que vive nuestro país en lo que sería un periodo de tres años. El primero correspondió a Serena en julio del año 2019. Hoy tuvimos este 14 de diciembre acá en Villarrica. Y el tercero será en un año más, en diciembre del 2021. Pero este será en la Antártica. Así que las posibilidades de que se pueda viajar para poder ver este fenómeno natural son un poco bajas. Sin embargo, hemos relatado lo que ha sucedido en la jornada de hoy, el día de ayer, con respecto a la Araucanía, a esta región y principalmente a la comuna de Villarrica, en donde un alto número de personas, turistas y residentes llegaron a posarse y a pararse en las diferentes esquinas, en las diferentes avenidas principales y en la costanera de Villarrica para poder delitarse este fenómeno natural tan importante. Este ha sido el trabajo que tenemos despidiéndonos con este sol maravilloso que lamentablemente no se dejó ver en horas del eclipse. Ya que, como les había mencionado, en un inicio, en la madrugada, comenzó una llovina que habría finalizado, pasadas las 2 de la tarde, hora en la que el eclipse ya había finalizado su periodo. Pero esta ha sido la información que tenemos hasta el momento. El informe para Canal 2 y Radio Chilena FM.